La increíble inteligencia del buitre. Los buitres utilizan su orina y heces para refrescarse. La combinación de estas forma una sustancia que les ayuda a moderar su temperatura corporal, dado que carecen de glándulas sudoríparas. Y ya que su orina contiene amoníaco, este hábito les permite exterminar a casi todas las bacterias con las que inevitablemente establecen contacto mientras se alimentan. Por si fuera poco, algunas se defienden de los depredadores vomitando. Así aligeran su peso para volar y escapar. ¡Gracias!